Por borracho 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 El borracho se ve de este gacho Lo dijo a los machos no sirve para nada Y no te anotes en la cartelera Porque los de afuera te van a gritar Y es que solo te buscan problemas Y solo peleas te van a dejar No te anotes en la cartelera Porque los de afuera te van a gritar Porque los de afuera te van a gritar Porque los de afuera te van a gritar Por borracho 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 Por el calor y por su mujer ¡Machá! Y otra vez El grupo amigo de Olor de Veracruz Sigue, sigue, amor Lo dejó y lo dejó su mujer Por el borracho, por el borracho, por el borracho Por el borracho, por el borracho, por el borracho Lo dejó, lo dejó su mujer Lo dejó, lo dejó su mujer Por el borracho, por el borracho, por el borracho Por el borracho, por el borracho, por el borracho Lo dejó, lo dejó su mujer ¡Dice! ¡Hey! La dejó y la dejó su mujer La dejó y la dejó su mujer